Tu experiencia en la estancia de la Aurora, contanos cómo llegaste a la Aurora, por qué y qué sucedió estando en la Aurora. Bueno, la Aurora llegó por, como con estas experiencias que va teniendo Chiquitito, como contaba a los 11 años y 78, y acumulando cuadros y bocetos, lo voy a ver a Pedro Romagnó. Él me dice, bueno, mira, yo tengo lugar para vos, tenés que ir solo a acampar unos 20 días, y bueno, cuando he decidido ir, me da un suero cerrado, yo nunca supe el contenido de este suero, y me dice esto, entregárselo al propietario de la estancia, que era Ángel Mariatona, hoy ya también está fallecido, están ayudando desde el cielo estos dos hermanos, y bueno, cuando voy, le entrego esta carta a suero cerrado, enviado por Pedro Romagnó, que se corre a un costado, y se abre, mira la carta, se ríe, nunca por eso me enteré lo que decía la carta, va hacia adentro de su casco de la estancia, y trae como un álbum de, que aparentemente era un álbum de familiares, cuando lo abre, nada que ver con fotos familiares, si no había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves en blanco y negro, y en colores, bocetos, bueno, ahí me encontré con una situación que realmente no quería que iba a ser así, ahí me doy cuenta de la realidad en donde me había mandado Pedro Romagnó, bueno, en este lugar, yo paso más de 20 días, mis primeras experiencias que vivo ahí son importantes, como para tampoco, se entiende mucho en esto, pero ahí es cuando yo veo naves, naves tipo plato, naves cigarros, con ventanillas como colectivos, a cierta altura del piso, con todo el cuerpo rosa iluminando lo que sea verde, un pasto de color rosa de la nave, seres, que cuando veía los seres, me ponía a llorar y preguntaba, ¿por qué a mí? Y yo lo puedo ejemplificar esto como si alguien viera, más de ser a las religiones, a un Jesús, bueno, te sentís como que hay una gran dulzura, un gran amor y a su vez vos estás como todo abierto por un cierre y te están mirando los huecos más internos y profundos que tenés, conociendo todo lo que sos, pero con tanto amor te están mirando que no hay vergüenza, y es un sentimiento especial, bueno, a través de eso es que hoy camino seguro por este sendero, sé hacia dónde voy a ir, me han preparado como para, bueno, poder estar parado ante el público porque justamente soy una persona con naturaleza tímida, ermitaño, y tuve que hacer todo lo contrario a que mi persona en ese momento estaba. Hoy por eso estoy jugado, y bueno, y realmente la aurora es la base donde hoy me apoyo como para explicar donde, bueno, donde ellos me han vertido estos primeros conocimientos que me fortalecen en lo que he vivido. Edgardo, pero hubo un taller que vos me contaste, que sucedió estando en la aurora, en las muchas noches que me sentiste ahí, empezabas a ver a qué viste y que hubo lo que sucedió. Se va a la boca. En el mismo momento que tú ibas a pasar la última noche, que iba a ser otro día a la mañana, te dieron una respuesta. ¿Por qué no le contaste eso a la audiencia? Bueno, por cuantos días, las cuatro experiencias que tuve más importantes. El primer día, no, primer día no, la tercera, el tercer día, esto fue de día, estaba tomando mate con un antemaría, Tony y Elena, su señora, en lo que sería una galería del casco de la estancia, y Tona salía hacia la tranquera, que estaba solo 10 metros donde estábamos con su señora, y empieza a gritar, Edgardo, vení, vení a ver lo que están haciendo, y mi carpa estaba sentada a 5 cuadros donde estaba este casco. Cuando salgo a donde Tona me estaba indicando, había una esfera que giraba así en multicolores, y hacía ese si ocho salió a la carpa, y me dice Tona, mirá, te están saludando, te están dando la bienvenida. Bueno, esto sucedió después que esta esfera que hacía movimientos vertiginosos, es como que se va hacia atrás de este bosque donde estaba acampado yo, y se desaparece de este bosque había un tajamar. Imagínate, yo también por naturaleza soy una persona miedosa, cuando veo todo esto y de noche me tenía que ir a dormir en la carpa, me quedé como dos horas entre medio del camino, a partir de las 12 de la noche, el casco de la estancia, y para llegar a esta carpa, porque digo, iba a haber un cero o algo ahí adentro, y yo no quería ir a la carpa a dormir. Bueno, al final superé este miedo, y bueno, esa es la tercera noche. Después, otro día también estaba Armando Mate con Elena y Angel María, y estaban mirando hacia un lugar que delimita el perimetraje de esta estancia de la aurora, que es el río de Ainta. En un momento dado, aparece una luz pequeña, me dice, toma, mira para allá, esa luz pequeña se agranda, y ahí se transforma en lo que comentaba antes, que era como un cigarro de color rosa a todo su cuerpo, y con ventanillas oscuras. Iba, estaría a unos 10 metros de altura del piso, y lo que sería verde lo estaba iluminando el mismo color de la nave, y se trasladaba muy lentamente. Esto estaría a mil metros donde estábamos nosotros. Y después, bueno, voy a lo que vos decías. Empecé a ver, bueno, luces, naves, las naves más grandes que asentaban y salían las más chiquititas, que son las famosas naves madres. Y bueno, la última noche, yo sabía que al otro día pensaba que no volvería más a la estancia de la aurora, esa última noche, sabía que al otro día me volvía a Argentina, me fui a hacer la carpa, y empecé a mirar donde ellos siempre aparecían, y una pequeña luz, y digo, escucha, ¿qué habré hecho una macana? Estaban enojados conmigo. Y me puse muy triste, me fui dentro de la carpa, y volví a salir, y ahí, aunque parezca esto mentira, de golpe se llenó todo lo que es el perímetro general de esa nave, con luces que mandaban abanicos de luces hacia el cielo, las naves grandes que bajaban, las chiquititas que salían como abejas. Bueno, fue como una función que la mente yo ahí quedé anoradado. Bueno, creyendo que no volvía más, después seguí yendo nueve años seguido a esta estancia de la aurora, donde seguí viviendo otro tipo de experiencia, donde ya sí vi los Ceres, bueno, ahora ahí empiezo a pintar Ceres, y así un montón de cuadros más, que hasta hoy yo he pintado más de 1.200 cuadros, sigo pintando igual, y bueno, en algún momento así esto para tus oyentes, creo que en poco tiempo, ya capaz que en menos de dos meses, vamos a colgar en lo que es el ciber en mi página, 1.100 cuadros para que la gente pueda entrar, mirar los cuadros y aquello que les guste, lo saque desde su pantalla y pueda estar tardos y hacer un recuadro, lo que ellos quieran, libres del intermediario, el copiado que soy yo, la obra y la persona sin el intermediario. Esa es una función importante que me resta hacer que las tratas por lograr. Segardo, obviamente que esa experiencia de la obra primaria te marcó definitivamente tu camino, ¿no? Fuiste muy amigo de Toná. Sí. No sé si me has preguntado más, me dijiste si fui muy amigo de Toná. Sí, fue, realmente fue una persona que en ese momento me ayudó muchísimo. Él, viene una persona que fue estudiada a nivel, a nivel general, a nivel internacional, fue estudiado por los rusos, por los yanquis, por los japoneses, y después del estudio que hicieron, corroboraron que era real toda su experiencia, donde viajaba casi todas las noches. Ellos los llevaban, los hermanos mayores, los llevaban a hacer sanaciones y a mostrar cómo ellos se manejaban. Este, y bueno, esto me... Hola, hola. Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Correcto. Bueno, esto me llevaba a que Toná, justamente, en momentos así en que él, a mí me ayudó muchísimo, me llevó a mostrar naves, marcas de naves de solo media hora, a la vez que estaba sentado en las naves, donde las marcas redondas, características, estaban como uniendo. También, en un momento dado, me hizo pasar de una dimensión a la otra. Primero me lo mostró de una manera fácil, y después me dijo, bueno, ahora presta atención, porque ahora vamos a volver normalmente. Lo que tardamos 10 minutos, y llegamos a un campo que yo desconocía, más allá que era muy encaminado del campo de Toná, más allá que tenía 1.270 hectáreas, cuando volvimos, tardamos. Lo que hicimos en 10 minutos, tardamos 3 horas, y nunca supe encontrar de vuelta el campo que me había mostrado cuando me llevó en esa puerta dimensional que existía en su propia estancia la aurora. Y Toná, bueno, era muy conocido comúnmente como Toto, y a su vez, Toná, esto sí lo puedo decir yo ahora, que ya he fallecido, Toná es uno de ellos, y del otro lado se lo conoce como Toto Paz. Me dijo a la gente que visitó la aurora, pero hubo siempre una aversión que había, ni Anderson había estado en la aurora, te lo confirmó. Te escucho muy lejos, Jorgito, si podés acercarte más, puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es que entre todas las personalidades que visitaron la aurora, hay una aversión que nunca confirmaba, que estuvo ahí un tiempo bastante extenso, el de Armstrong, ¿pero confirmó Toná alguna vez? Mirá, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, a Armstrong, porque no es que me vino a ver a mí, y de casualidad, cuando tantas veces que fui a la aurora, me lo encuentro a Armstrong, que le estaba mostrando justamente un málbum, donde él había sacado las fotos en su viaje a la luna, en el lado oscuro de la luna, donde había, y esto sí, presten atención los docentes, porque es importante, porque viene el caso, de por qué después él presenta, su renuncia a su cargo de ingeniero espacial, y se dedica a estudiar el tema OVNI, para tratar de encontrar al nivel de lo que es el mundo, planeta, OVNI, de descubrir aquello que era justicio o aquella cura verdadera, porque en esa foto yo mismo vi, y fui testigo, de la foto de Sarkoan, donde había seres caminando por las paredes de la luna, y había construcciones todas así, en forma puntuda, como si fueran antenas transparentes y piramidales, todo eso del lado oscuro de la luna, y estas propias fotos las había sacado Aston. Justamente igual, no solo esto, antes de que Aston se diera como amigo de Tona, él había ejilizado, o había falsificado su identidad, había venido con falsa identidad, para investigar en esta canceladora, de si era real o no, lo que había estado expresando este hombre, este estanciero. Y ahí mismo, no solo que en la entrevista con Tona, con Pablo Pérez de la Real, sino que dejaron un arcón en el interior de Aymans, se acuerdan con toda la experiencia, dejó un arcón, dejaron un arcón, donde estaba sellado, en el fondo del lecho de este río, donde ellos grababan y filmaban, no solo las voces, sino a nivel de fisonomía, lo no audible y lo no visible. Y después, en esta famosa música de las naves, es un cassette, que también lo grabó Aston, que fue de esta manera, con un grabador sofisticado, lo dejó, una noche andando en una marca, que se la conocía como el Ciel Amorfo. En una marca, se la conocía como la Cruz, y en una, que es muy conocida también, en el lugar de Almosímbro, que es el Lombú, en esas tres nombres, que él dejó andando solamente ese grabador, unió esta música, y se la conoce como la música de las naves. En esta investigación, de esta música de las naves, trabajaron los otros astronautas, no solo Astro, Irwin y Busso. Claro, yo tengo la enorme fortuna, de que, alguien que te acompañaba, tu grupo que iba contigo a la Aurora, me regaló esa grabación, la tengo mi atribu, es verdaderamente fascinante. ¿No me escuchaste? Vamos a hacer... Sí, 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 es realmente fascinante. Lo que pasó, te digo, yo por qué dejé de pasarla, esta grabación, al no haberla hecho yo, sí los conocí a Astro, pero no la realicé yo, sabía de la seriedad de esto. En el momento que yo la pasaba, no lo marcaban con seriedad, porque justamente estaba empezando a florecer esta... este Bangeris, y había una música electrónica que recién empezaba a avanzar. Pero bueno, entonces dejé de... de estar o hacer escuchar este cassette, porque bueno, la gente un poco discutía o ponía en tela de juicio. Así que dejé de pasarla. Mayormente igual yo lo tengo este cassette. si igual, quien haya ido a la aurora, ahora no se puede ir más porque está cerrado, yo sigo manteniendo relación con los hijos de Tona. Quien hubiera ido a la aurora, todo lo que ha grabado a Astro se escucha a uno estando caminando por esta aurora. Hay un sonido muy característico que es como cuando uno castiga en el aire como si fuera una soga. Bueno, eso es característico cuando ellos están cerca o cuando están trabajando con su nave sacando, porque ellos también trabajan mucho sacando minerales y se escuchan como si fuera el ruido de un tren. Bueno, eso también es muy característico escucharlo propiamente la aurora sin en eso tener que tener ninguna audición de tipo vidente. Al contrario, se escuchaba normalmente en estas tranzas de aurora. Elgaro, me gustaría que te cuente una anécdota de lo que me ocurrió a mí con esa grabación. En un momento que yo estaba haciendo un ciclo de intervenciones en Radio Nacional Córdoba, mi amigo Claudio Salinas, el único periodista que siempre me ha visto en los espacios en las radios de Córdoba, llevé esa grabación y esos sonidos tan extraños. Lo puso al aire y su operador cuando yo me iba me dice esos sonidos lo hicieron con un sintetizador. Le digo, bueno, si vos crees que eso es así, te lo dejo, lo analizás con tu capacidad técnica y luego me decís si lo hicieron con un sintetizador. Yo no vine a vender nada pero la persona que me lo dio me merece de todo respeto. Y se lo dejé. Cuando la otra semana volví le pregunté y me dijo no sé con qué dijeron esto pero no se puede reproducir con nada de lo que no tengo en mi casa que tiene que ver con la técnica de los ojos. Mirá, ha pasado vos también hay fotografías yo no sé si te acordás seguro que te las he mostrado pero es muy fácil también de comprobar esto lo puede hacer cada persona teniendo una cámara no tan de estas que son tan electrónicas las antiguas Minolta o Boylanders las que tengan menos capacidad electrónica es muy fácil de hacer con una película de 200, 300, 400 asas con un con un de esos dispositivos que abren en el diaframo y lo temporizan uno le da abren tiene que ser no, si uno crea que están los hermanos bueno pone la cámara con un trípode para que no se mueva con el disparador este que temporiza le dan dos minutos abre el diaframo y saca la foto después una vez que la revelan en el siguiente lugar si es un lugar de ellos se van a ver luces o sea va a ver como si fuera una iluminación que viniera de todos lados y van a ver que los colores o que no existen los colores marrones sino existe el cielo azul oscuro de noche sino que existe un cielo límpido y muy iluminado como si fuera de las 10 de la mañana y también se va a ver que si uno en el momento de sacar la foto vio que estaba como inundado con un alnés que justo estaba donde sacaban la foto inundado van a ver que eso ese lugar está seco y justamente cuando es un lugar de ellos ellos tienen una temperatura de 25 a 26 grados permanente con un sol pleno continuamente porque ellos marcan esto está en un mundo paralelo y justamente no existen las variaciones a nivel meteorológico que sucede en nuestro lugar que es muy común la lluvia los vientos que varían por eso que eso lo puede hacer el estudio se lo puede hacer cualquier persona para también sentirse gratificado en las investigaciones personales que cada uno pueda llevar para decir bueno ah pucha esto ahora me encanta porque bueno tengo acceso a poder yo mismo comprobar o no algunas cosas no